San Federico de Utrecht, Obispo, Julio XVIII Federico se educó de la piedad y las ciencias sagradas con los clérigos de la ciudad de Utrecht. Una vez ordenado sacerdote, recibió del obispo Rick Frido la misión de instruir a los convertidos. Hacia el año 825 fue a su vez elegido obispo de Utrecht. Inmediatamente empezó a establecer la disciplina. Envió a San Odolfo y otros celosos misioneros al norte del país a disipar las tinieblas del paganismo. Según la tradición, el santo se vio envuelto en las luchas que enfrentaron a los hijos del emperador contra su padre, Luis el Piadoso. Los príncipes acusaban a su madrasta, la emperatriz Judit, de graves inmoralidades. Cualquiera que haya sido la veracidad de tales acusaciones, el hecho es que San Federico amonestó a la emperatriz con gran caridad, lo cual no obstó para atraerle la cólera y el resentimiento de Judit. También se creó enemigos en otros terrenos. Los habitantes de Walheren, que eran bárbaros, se habían mostrado muy hostiles al cristianismo. Por ello, San Federico se reservó para evangelizar él mismo el territorio más peligroso y difícil de su diócesis, y envió a los misioneros a las regiones del norte. Entre las inmoralidades que era necesario combatir y que requirieron los mayores esfuerzos por parte del obispo, figuraban los matrimonios ilícitos entre parientes próximos y la frecuente separación de los cónyuges. Se llegó a afirmar incluso que la unión de Luis el Piadoso con Judit era incestuosa, pero seguramente que sólo se trata de una sospecha de los agiógrafos, dadas las costumbres de aquellos tiempos. El 18 de julio de 838, según cuenta la tradición, San Federico fue apuñalado por dos asesinos cuando daba gracias al pie del altar por haber celebrado la misa. Expiró pocos minutos más tarde recitando el Salmo 114. Alabaré al Señor en la tierra de los vivos. El autor de la biografía de San Federico en el siglo XI afirma que la emperatriz Judit pagó a los asesinos incitada por su esposo, ya que ninguno de los dos había perdonado al santo obispo la libertad con que reprendió a la soberana. Guillermo de Malmesbury y otros cronistas repiten la acusación, pero los autores posteriores, como Baronio y Mavillon, se inclinan a pensar que los asesinos fueron enviados por los habitantes de Guajerén. Tal opinión es más verosímil, ya que ninguno de los contemporáneos acusó del crimen a la emperatriz, y por otra parte, el hecho cuadra mal con la actitud cristiana de Luis el Piadoso, y con el respeto que profesaba a la autoridad episcopal. San Federico compuso una oración a la Santísima Trinidad, que se arrezó durante mucho tiempo en los Países Bajos. Una prueba de la fama, de santidad de que gozaba, es el poema que su contemporáneo, Rabano Mauro, consagró a sus virtudes. San Federico de Utrecht, ruega por nosotros.